Bueno, estamos en Las Vegas y el vídeo de hoy trata de cómo casarse en Las Vegas. Vamos a ver paso a paso nuestra segunda boda, esta vez en Las Vegas. Bueno, pues lo primero es escoger el atuendo. Yo encontré este vestido que parece un poco de Marilyn, aunque está un poquito arrugado, ¿eh? Pero que os parece. Hemos salido ya de la habitación. Tengo que ir un poquito más elegante de la habitación. Bueno, no nos he casado solo una vez. Bueno, no, sí, dos. Y ahora nos juntamos con el grupo, porque nos vamos a hacer una boda a tres bandas. Boda en grupo. Pero de dos en dos, ¿eh? ¿Dirás que sí? Bueno, ya veremos. Spoiler. Pues yo creo que se casa dos veces en la vida. En este caso, hay que hacerlo a lo grande. Y este va a ser el vehículo que nos va a llevar hasta la iglesia. ¿Habéis ido alguna vez al limusín? No, nunca. La primera vez. No, yo no. Yo de estar ya de soltera. Mira, yo no. Yo tampoco. Bueno, ya estamos dentro del limusín. Cabemos todos, porque es enorme. Aquí la cuestión es, ¿váis a decir sí o que no? Que sí, que sí. Ya veremos. Hombre, no hagamos un spoiler. Bueno, no hagamos un spoiler. Pues es una experiencia que ya queríamos hacer hace nueve años, pero no pudimos, no encontrábamos sitio. Y ¿dónde vamos a casarnos? ¿Dónde vamos a casarnos? ¿Dónde vamos a casarnos? ¿Dónde vamos a casarnos? Nos vamos a casar a Graceland Chapel, Graceland White Chapel. ¿Y quién nos va a casar? Hombre, yo y pues estoy a Mary. ¿Quién va a casar a Mary? ¿Quién va a casar a Mary? En this place, of course. Bueno, pues aquí estamos. Esta es la capilla donde nos vamos a casar. La famosa Wedding Chapel. Y la verdad es que es muy, muy auténtica. Pues ya estoy preparada con mi ramo de novia. Fran tiene aquí uno con la rosa roja también. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí va a ser el lugar donde nos vamos a casar. Está todo preparado. Tenemos los ramos. Tenemos a las novias. Adelante, pues. Bueno, pues ya oficialmente nos hemos casado por segunda vez. Ya nos ha casado Elvis, que es lo que, la ilusión que teníamos. Y ahora vamos a celebrarlo. Vamos de convite, ¿no? Sí. Bueno, pues una vez hecha la ceremonia, ahora toca el pastel. Vamos a partirlo. Nuestro banquete es en un buffet de 24 horas de Las Vegas. Bueno, pues esto es una boda en Las Vegas. Mola muchísimo. Una experiencia de verdad que os recomendamos. Os hayáis casado ya o no. Porque es muy chulo. Y ahora vamos de celebración. Pero esta parte... Esta parte es lo que pasa en Las Vegas. Se queda en Las Vegas. Sí, no. Sí. 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 Gracias por ver el video